Música 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 Objetivo, quiero al 90, punta de pie, arriba, me quedo Ahí está 3, 2, 1 2 1, 2, 1 Sale Ahora, va Excelente Lola Sale linda Dale chiqui Cambiamos Música Última Ahora Proto Azul Si Ahora Va, va, va Bien, no me voy para atrás Azul Ahora amarillo Mira Amarillo Amarillo Si Agarra Flaco Si Ahí va Si Amarillo Si Amarillo Si Amarillo Si Amarillo Si Amarillo Si 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 Amarillo Si Amarillo Si ¡Suscríbete al canal!